Y fíjense que despierta aquí, recuerden que estos son los, es la complementación humana en la mente de Shinji. Esto es súper importante, es que esto a mí, para mí esto fue una revelación porque aquí estamos llevando la relación de Shinji, Hendo y Rei, ya el triángulo de relación. Esta si ustedes recuerdan es la escena en donde Rei le va a dar las instrucciones a Shinji de la misión, me la anoté porque si no se me iba a olvidar, Chima. ¿Cuál es la operación de Chima? Cuando tienen que derrotar a Ramiel, que apareció en la ciudad, el rifle y toda la cuestión, toda esta operación de energía. En esta escena pasa algo que es bien importante, ahí Rei les está leyendo a Shinji todo lo que va a pasar, todo lo que tienen que hacer, etcétera. Súper estructurada. Súper estructuradito. Las 1800 horas no sé qué, las 1800 con 5 no sé cuánto. Exacto. Fíjense que la escena no cambia, la escena es súper estática, nunca se mueve de esto. Hasta la puerta de escape arriba, nuevamente. Y ella está dando todo esto. Chima. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ve la cara de Gendo en un momento y después ve a Shinji y le sonríe. Genuramente le sonríe. Yo creo que ahí es cuando Rey empieza a cambiar. No ha cambiado en todo este momento, pero ahora algo pasa en Rey, algo se quiebra en Rey. De hecho, cuando hicimos el análisis de este capítulo la temporada pasada, la Bárbara, Bárbara Carey... Que aquí había un escudo que había que romper, era el escudo del ángel, pero también era el escudo, porque Rey ocupaba el escudo también. El escudo de Rey. Y en esta escena yo creo que es cuando Shinji rompe el escudo de Rey. Y le dice, ¿podrías sonreír? Shinji le está diciendo... Rey le había dicho... ...y él le está diciendo, no digas eso. Eso no es lo único que tú tienes, tú tienes más. Y ahí es cuando se pone a llorar y ahí se viene esta escena en donde Rey se podría intentar sonreír y ella sonríe.